Hola corazones, ¿cómo están? Espero que todos muy bien, contentos y felices, sobre todo porque ya se acerca Navidad. Y vamos a tener esta piel hermosa para estas fiestas. Hoy vamos a preparar un contorno de ojos que va a ser realizado con dos ingredientes. Vamos a utilizar zanahoria rallada. Vas a agarrar la mitad de una zanahoria, la vas a rallar finamente, así como se ve acá. Y vamos a utilizar también una grasa, en este caso voy a utilizar una mantequilla ghee. Aquí dice es mantequilla vegetal ghee. O sea, es una mantequilla clarificada, es una mantequilla pura. Pero como está haciendo frío, está congelada. Entonces vamos a colocar a media o un cuarto de zanahoria rallada. Vamos a colocarle la cantidad suficiente de mantequilla como para hacer o realizar una pasta. La zanahoria es rica en oligoelementos, como por ejemplo la vitamina A y también betacarotenos, que ayudan a evitar las líneas de expresión que se forman alrededor de los ojos. Además de que también tiene propiedades desinflamantes, antioxidantes y desmanchantes. Por lo que usar zanahoria sobre la piel, bien sea en forma de extracto, aceite o cruda, va a ayudar a mantener el área de los ojos desinflamados, la piel suave y también ayudará a evitar las bolsas y las ojeras. Por su parte, la mantequilla ghee o clarificada es alta en vitamina D, en vitamina E, en calcio, ácido láctico, entre otros, que ayudan a realizar una pequeña y suave exfoliación, dejando la piel suave, lisa, hidratada, humectada y además también ayuda a aclarar manchas. Y tratar de pegarla en esta parte, poco a poco, de esta manera. Si se cae un poco, pues no importa. Cerramos el ojo, cerramos el ojo y colocamos, seguimos colocando. Yo ya había hecho una mascarilla, un contorno de ojo muy parecido y es demasiado bueno. Sobre todo cuando están cansadas, que no han dormido bien, que tienen los ojos inflamados. Esto es excelente. Es una capa más o menos gruesa. Y esto se lo dejan por alrededor de 20 minutos o media hora. Descansan, se acuestan, se descansan y esperan que esta mascarilla actúe sobre, o este cataplasma actúe sobre el contorno de ojo. Se siente de maravilla, de verdad que es una sensación súper relajante, súper refrescante. Y lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Yo voy a hacer un lado primero y después haré el otro. Y lo ideal es que se lo hagan estando acostadas. ¿Ok? Estos dos ingredientes juntos son parte de la medicina ayurveda. Y han sido utilizados para la salud de la piel durante muchísimo, muchísimo tiempo. Cuando comprendemos cómo está estructurada la piel y sepamos sus características moleculares y cuáles son sus necesidades, es cuando a la vez comprenderemos que los ingredientes naturales sacados de tu propia cocina y con los que sueles preparar tus comidas son lo mejor y lo que va mejor con tu piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!